Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Soy Saúl, me dicen Crono Bueno, bueno, algunas veces me dicen Crono y a veces me dicen Saúl porque así me llamo Pero bienvenidos y bienvenidas a Crono Canal Tenía rato sin ponerme esta hermosa chamarra y el día de hoy lo ameritaba Para la gente que no lo sabe o que no le gustan los deportes En estos días se jugó la semifinal del fútbol mexicano El jueves mi equipo que son los Pumas de la UNAM Perdieron 4-0, les metieron 4 goles Y justamente con el Cruz Azul Un equipo también de mucha tradición y que también pertenece a la Ciudad de México Hoy fue el juego de vuelta y todos pensábamos que tal vez no podría alcanzarle a Pumas para alcanzarlos O bueno, para empatarlos o para hacer algo, ¿no? Pero vaya que me callaron la boca Metieron otros 4 goles y por posición en la tabla, pues pasaron ellos Entonces estoy bastante feliz porque mis Pumas pasaron y remontaron un marcador adverso Después de haber tenido un fin de semana un poco tropezado Pues una buena noticia como esta siempre viene bastante bien Y es por esa razón que decidí hacerles este video De hecho ya lo tenía como grabado de diferentes formas Pero no sabía si les iba a gustar o no En fin, les voy a contar de qué se trata Aunque son muy inteligentes y ya lo vieron en el título Hace algunas semanas me dio por ir a tomar unas fotografías con unas amigas Debo aclararles que nos encontramos todavía con el tema de la pandemia Y que pues estas cuestiones de salir fue por una cuestión meramente pues para las fotografías Les voy a contar rápidamente de qué se trató Me quedé a deber con mi amiga Narita que es ella Para ir a tomar fotos a ese parque pues le gustó el parque y yo ya había ido Y solo había ido una vez en el pasado y me gustó bastante para tomar fotos Y le dije que sí, que fuéramos y pues que me dejara tomarle fotos y así Narita no estaba muy segura de querer eso Pero me dijo bueno, ahora la convencí Quedamos de vernos alrededor de las 10 o 11 de la mañana Pero le marqué un poco antes Lo bueno de haberle marcado es que no se había despertado Entonces ayudó para que se despertara Quedamos de vernos un poquito más tarde Como a la 1 Y ya tuvo un contratiempo y yo ya me encontraba de salida De hecho ya iba pues digamos de camino Pero tuve que pasar al banco a hacer unos pagos Nos atrasamos bastante para vernos La cuestión es que en lo que yo estaba en el banco Una amiga me mandó un mensaje Y esa es mi amiga Dani que anda por aquí Yo pensé que ya no iba a ver a Narita Y le dije que tenía pues unas cosas que hacer Y le dije anda haciendo pagos Acompáñame entonces Y me dice bueno Y pasé por ella y pues me acompañó a hacer mis pagos Posteriormente le dije mi idea de ir a tomar fotografías Y me dijo está bien, pues te acompaño No quería desde el principio, no desde nunca No le ha gustado la idea de salir mis videos ni mucho menos Pero esta vez accedió a que le tomara fotos Y pues a acompañarme Tomando en cuenta que Narita se supone que no iba a ir O bueno eso es lo que pensaba Posteriormente ya me marcó Y yo me encontraba comiendo Bueno llegando a comer con Dani Y me dijo que estaba en X lugar Que pues nos veíamos en Le digo pues si quieres estoy comiendo Aquí te espero Comimos y después llegó Se incorporó con nosotros y ya un poquito tarde Pero pues fuimos a tomarnos unas fotografías Lo primero que hicimos Como podrán ver en las siguientes imágenes Es este como que llegar a ubicar el lugar Que básicamente pues entramos por una de las partes Digamos laterales Y llegamos Digamos que por atrás Y nos dirigimos primero hacia el puentecito Este rojo Que van a ver en pantalla Y les dejo algunas fotografías que tomamos Y creo que las primeras fotos que tomé Fueron debajo y ellas así como viendo Hacia el Como que es como un puente Como asiático El parque este se ubica en la ciudad de México Se llama Bueno se los dejo escrito en la pantalla Porque la neta no me acuerdo Y pues ya habrán visto foto de Narita Foto de Dani También le dije a Narita Que me hiciera favor de tomarme una Y empezó como a llamarle la atención El tema de la foto Y asi estuvimos Como que tomando algunas Pimponeando un poco Ella tomaba unas Yo tomaba otras Y asi por ejemplo Tambien tomé estas en el puente de Narita Y de Dani Pero si me gustaron Algunas de las fotos que me tomo Este Nara Aunque Pues hay que trabajar mas Y hacerle Ayudarle un poco Para que aprenda a manejar la parte Del enfoque Porque Pues en edición se notan un poco mejor Pero En 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 natural No se ven de la misma manera Osea la foto original No se ve igual Después me elegí un poquito Para tomarles fotos en los puentes Que están padres Vean Estas son las que tomé Que por cierto Todas estas Si no me equivoco Ya las estarán viendo O ya las vieron algunas En Instagram Que esta super bien Se los dejo en pantalla Para que pues pasen a verme Y este Pues estuvo bastante padre Les decía que con el tema De la pandemia Pues es complicado Y si se que en las fotografías Salimos sin cubrebocas Pero es porque no hay nadie cerca Osea tenemos una sana distancia Todos traíamos cubrebocas Siempre traigo gel O a donde voy Trato de ir con mi gel Y traía también un sprite sanitizante Que sanitiza hasta el 98 99% Lo cual pues Nos rociamos Antes de salir Y al regresar Para Pues evitar Cualquier tipo de contagio Porque si estoy en contra De que nos expongamos De más Pero este como si es Un lugar abierto Y tratamos pues De no tener mucho contacto Y ese contacto Pues traer el gel Siempre De un lado a otro Y únicamente Quitarnos El cubrebocas En momentos Este como Como para podernos Tomar la imagen Y volverlo a poner Después encontramos Bueno hay como Como otro spot Que me gusta mucho Que es este De las piedritas Como hay unas piedrillas Por ahí Tomamos unas fotos De Dani Pero no me gustó Salieron súper movidas La tomé como en movimiento Porque no quería Subirse a las piedritas Entonces Pues no puse Esas fotografías De Dani Pero pues tengo De Nara Y unas que de Nara Me tomó a mí Tengo otras de Narita Pero no las he editado Este ahorita Me estoy yendo un poco rápido Porque pues Fueron como 200 fotografías Las que tomamos Y obviamente No edité 200 fotos No todas creo Que hayan salido bien Pero algo que me gustó Es que captamos Parte del atardecer Y aquí en esta foto De Nara O en esta de Dani Podemos ver Porque nos fuimos Después de las piedritas Que están así como Encima del Como laguito artificial O este lago Que por cierto Tiene peces Que no tengo fotos De los peces Pero miren también Esta foto de la ardillita Que tomamos Ahí se nota un poco más Todavía había un poco más De sol Pero si nos tocó Como la caída De sol Ya después tomamos Unas un poquito más Oscuras Pero estuvo padrísimo Vean estas por ejemplo Como es como el atardecer En donde sale Dani Sale Narita Están las piedrillas Pero me gustaron mucho Y me gustó también Que por ejemplo Nara Me dijo A ver Tómala desde este ángulo Siento que se va a ver padre Y si ciertamente Fueron buenas ideas Es muy buena También tiene ideas Muy padres Y creativas Lo que me llamó mucho La atención Y que pues le suma A lo que estamos haciendo De tomar fotos Posteriormente Pues me tomaron Unas a mí Porque hay un puentecito Como ahora verde Y ahora le tomé A Nara Y le tomé también A Dani Pero no No las he editado Ahorita las edito rápido Para que ustedes Para que ustedes Las puedan ver También tenemos Esta foto Estas fotitos Que me tomó Nara Unas en las piedritas Esta aquí todo Relax Y otras en el puente Que ya subimos Como les digo Estarán en Instagram Y posteriormente Y posteriormente Nos pasamos a otro spot A otra parte Igual del parquecito Para poder tomar Más fotos Pero bueno Antes quiero agradecerle A mis amigas Por haberme acompañado Porque la verdad Pues no es lo mismo No me gusta como salir solo Y siempre tener una compañía Es agradable Y más Si se trata de ellas Que son súper buena onda Siempre conmigo Pero bueno Aquí tenemos unas De Nara y Dani En una especie de Bueno es como Como No sé Si han ido al barrio chino Te das cuenta De que entraste al barrio chino Cuando hay una de estas cosas En la entrada Es como una puertecilla Como un No sabría como llamarle A este como marco Pero bueno Lo aprovechamos Como spot Para varias fotitos Que voy a dejarles en pantalla Y pues que están padrísimas Es un lugar bonito Aquí en la ciudad de México Obviamente Pues no cobran el acceso Y pues tiene varias cosas Y aquí estoy yo Por ejemplo Abriendo las manitas Y ya después Tomamos unas Como fotomontajes Digamos En el que Narita Se acerca Por ejemplo Y vean Estas por ejemplo Me encantaron En la que Narita Está como sosteniendo La estructura Están bien chistosas Aquí hay una Que intento ella tomarme Tampoco está mal Está muy graciosa Creo yo Y esta no le dio sentido Pero bueno Me gustan varias Que sacamos de ese tipo Y otras en las Que también sale Dani Que tuvimos que Ayudarla a subir A las piedras Porque no estaba fácil Hagan de cuenta Que para subir ahí Es como un montículo De piedras Miren aquí está Narita está trepada En ellas Pero no manches O sea casi me cago yo Con la cámara Narita también Casi se cae Dani Venía como Venía como incómoda Venía como con zapato No para esta aventura Pero pues también No le dije Que íbamos a ir a eso Pero bueno Esta es Narita también A quien le tomé Muchas fotos Porque como les digo Estaba más arriesgado Para Dani Y esta última Pues ya que se nota Que estamos de noche Pero les agradezco Mucho a mis amigas Me la pasé padrísimo Y espero que a ustedes Les haya gustado Este pequeño Como vlog Me llevé la cámara Pero tuvimos un problema Supuestamente me marcaba Que la memoria Ya estaba llena Y no tenía forma De formatear la memoria De modo que Pues lo tuve que Dejar así sin vlog En el momento Aunque me hubiera encantado Ya las había convencido Para que fueran parte Del vlog Y no quise grabar Con el teléfono Porque la verdad Es que se ve feo Y la verdad Es que luego Me desfasa el audio Del video Y no me gusta nada Pero bueno Aquí está el video Espero que les haya gustado Les mando un gran saludo Que tengan un excelente Inicio de semana Y pues bueno Nada más eso Les mando un fuerte abrazo Un gran besote Y bueno Ya se viene la navidad Pásenlo muy bien Con sus seres queridos Nos vemos el viernes Voy a hacer votación En la semana Para ver si hacemos Transmisión en vivo O vamos con la parte 2 De la historia Que me contó mi amiga Ino Chan O sea pandita De terror Que está buenísima Que la dejé ya colgada Ya la pueden ver Está buenísima su historia No se la pueden perder Si no la han visto Y si les gustan Las historias de terror Y de miedo Nos contó una historia Poca madre Está bien 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 fuerte Te va a encantar Si te gusta ese tema Y bueno Nos vemos en Crono Canal Seguiremos subiendo cosas Y les digo Si no hacemos transmisión En vivo el viernes Entonces Haremos esto De subir la segunda parte De lo de mi amiga ¿Vale? Nos vemos muy pronto Y si no Ah por cierto Si no el siguiente lunes Estaríamos subiendo La parte que les digo De la historia del terror Pero bueno Ahora si me retiro Muchísimas gracias Que tengan un excelente día Y nos vemos En el próximo video Ay muchas gracias Pumas Por darme la felicidad Que necesitaba Y pues un saludo A la gente de Cruz Azul La neta fue un juegazo Y pues como yo le decía A gente en Facebook Pues otra O sea La neta Jugaron muy bien En el primer juego Y merecido sus cuatro goles Pero ahora nos tocó a nosotros Se jugó mejor Y pues por puntos pasamos Pero la verdad Estuvo muy bueno El partido Ambos juegos Sobre todo este Porque pues ya Ganaron mis Pumas Pero bueno A la gente de Cruz Azul Un fuerte abrazo Fue un buen juego Y pues bueno Se gana y se pierde Y como les decía Pues bueno Siempre de Pumas Y en las buenas Y en las malas Y pues hoy tocó ganar Afortunadamente Y pues a veces Toca perder Como nos tocó En la semana Nos vemos en el próximo video Que estén muy bien Y hasta luego Bye